sección veintiuno de cuentos de las montañas secuestrado hay mareas que hacia el mal por todas partes nos llevan tristes hay los que se entregan a la corriente fatal nadie cambia su camino ni domina su poder y el hombre va sin querer donde le empuja el destino más si por suerte o valor salvas a algún desdichado después de verse salvado quizás olvide el favor moralejas de vivar somos una raza superior ilustrada y los casamientos a lo infante nos resultan muy repulsivos y a veces producen consecuencias singularísimas pero a pesar de eso la opinión india que es la opinión continental y la opinión aborigen favorable a los matrimonios en que para nada se tienen en cuenta las inclinaciones personales de los que se casan resulta juiciosa y conveniente piense usted por un solo instante en ello y estará de acuerdo conmigo a no ser que crea en las afinidades y si es así lo mejor que puede usted hacer es pasar por alto este cuento cómo podría un hombre que no se ha casado jamás un hombre que sólo por haber visto una vez un caballo no os hará decir que es bueno un hombre cuya cabeza está perturbada y enardecida con las visiones de la felicidad doméstica dedicarse a elegir esposa no es posible que vea claro ni elija acertadamente si lo intenta y las mismas desventajas existen para que tenga éxito las elecciones de las muchachas casaderas pero cuando las personas maduras casadas discretas amasan un matrimonio lo hacen muy juiciosamente la joven pareja vive siempre feliz esto lo sabe todo el mundo la verdad es que el gobierno debería establecer un departamento de matrimonios perfectamente organizado con un jurado de matronas un magistrado del tribunal supremo un capellán respetable y como advertencia terrible para evitar desgracias futuras un matrimonio por amor que hubiera salido mal atado a los árboles del patio de la oficina establecido este centro que debería depender de la dirección general de instrucción pública todos los casamientos tendrían que hacerse por su conducto y los que omitiesen tamaña formalidad serían castigados con una pena igual a la establecida para los que toman posición de una finca sin tener documento en forma que acredite el derecho el gobierno con el pretexto de que está muy ocupado no admite las indicaciones ajenas pero quiero que se tome nota de la indicación y me propongo presentar ejemplos en abono de mi teoría una vez había un joven oficial primero de cierta oficina con el porvenir de una buena carrera por delante y acaso acaso con la posibilidad de ser caballero de la cruz imperial de la india al finalizar sus servicios todos los jefes hablaban muy bien de él porque sabía cuándo debía pararse su lengua o detenerse su pluma aún hay en la india 11 hombres que poseen ese secreto y todos ellos menos uno alcanzaron extraordinarios honores y amontonaron grandes rentas el joven de mi cuenta era muy pacífico muy reflexivo demasiado viejo para sus años y esto se paga siempre si un subalterno un empleado en las plantaciones de té o cualquiera de esos que gozan de la vida sin pensar en el mañana hubieran hecho lo que él pensaba hacer nadie habría reparado en ello pero cuando peitrop el estimable virtuoso económico pacífico trabajador joven peitrop cayó hubo una conmoción tremenda en cinco departamentos la caída se verificó de esta suerte tropezó con mis castris en su origen se llamaba de castris pero por razones administrativas la familia había suprimido la preposición tropezó repito con mis castris y se enamoró de ella con una energía más grande que la derrochada en el trabajo hay que dejar sentado de manera muy clara y terminante que ni el conato de una palabra podía decirse contra aquella señorita era buena encantadora gozaba de esa complexión que la gente sencilla de inglaterra denominan española tenía una cabellera magnífica de un negro azulado que caía en grandes risos sobre la frente afectando la forma de la diadema de una viuda y unos ojos muy grandes de color violáceo que brillaban bajo dos cejas tan negras como la orla de la gaceta extraordinaria cuando muere un gran personaje pero 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 vamos lo diré a pesar de ser una chica muy dulce y muy piadosa resultaba absolutamente imposible hay que confesarlo toda buena mamá sabe lo que quiere decir imposible no podía haber nada más absurdo que la intención firmemente mantenida por peitrop de casarse con ella el ligero color de ópalo y onyx que sombreaba el nacimiento de las uñas de la muchacha publicaba esta verdad del modo más elocuente además casarse con Miss Castries significaba casarse con otra porción de Castries con el teniente honorario Mr. Castriet papá de la niña con Mrs. Eulalia Castriet la mamá con las muchas ramificaciones de la familia cuyas rentas llegaban de 175 a 470 rupias al mes y por añadidura con todas las señoras de los Castries y con las conexiones de estas dignas señoras menos mal hubiera sido para peitrop pegarle al comisionado con una tralla de perros o quemar las notas de la oficina del diputado comisionado que contraer una alianza con los Castries aquello lo hubiera perjudicado en su carrera menos que el tal casamiento aún estando bajo la autoridad de un gobierno que jamás olvida ni perdona todo el mundo veía esto menos peitrop que estaba resuelto a casarse ya que tenía edad y rentas suficientes para hacerlo y hay de la casa que no recibiera Miss Virginia Saul Speitrop con la deferencia de vida al rango del marido tal era el ultimato del joven y cualquiera observación que se le hacía le ponía furioso estas súbitas locuras atacan con mucha frecuencia a los hombres más sanos según demostraré ustedes más tarde pero semejantes manías no pueden apreciarse sino como manifestaciones contrarias a las ideas corrientes acerca de cómo deben hacerse los matrimonios peitrop ardía en deseos de echarse al cuello en los comienzos de la carrera una rueda de molino y no había argumento contra sus deseos que le hiciera efecto quería casarse con Miss Castries este era un asunto exclusivamente suyo en el que nadie tenía derecho a meterse así que agradecería a usted mucho se guardara sus consejos para cuando se le pidiera con un hombre en tales condiciones las menos palabras no hacen más que confirmarle en su resolución por otra parte el que está en este caso no puede ver que aquí el matrimonio más que al individuo importa al gobierno a quien se sirve ¿se acuerdan ustedes de Mrs. Houseby? la mujer más admirable de la India la que salvó a Puffles de la garra de Mrs. Raver dio a Tarrión un buen empleo en el departamento de negocios extranjeros y fue derrotada en campo abierto por Mrs. Cusas Bremil aquella señora excepcional se enteró de la situación lamentable que estaba Paytrop y formó el plan que debía salvarle tenía Mrs. Houseby la sabiduría de la serpiente la lógica coherencia del hombre el valor inconsciente del niño y la triple intuición de la mujer mientras haya en el mundo carruajes que corran por nuestros valles o parejas que galopen en la falda de nuestras colinas habrá quien afirme que no ha existido jamás una mujer tan ingeniosa como Mrs. Houseby oyó atentamente la explicación de lo que le sucedía a Paytrop dada por tres amigos permaneció en pie con el extremo de su látigo de montaña entre los labios y habló habían transcurrido tres semanas estaba Paytrop comiendo acompañado de los tres amigos y a los postres le llevaron la Gaceta de la India viendo el joven con grandísima sorpresa que se le había concedido un mes de licencia no me pregunten ustedes cómo se arregló aquello creo firmemente que si Mrs. Houseby lo mandara toda la alta administración de la India andaría de cabeza los tres amigos de Paytrop también tenían concedido igual permiso pero el enamorado Mancebo tiró el periódico y comenzó a soltar palabras feas se oyó en esto el acompasado caminar de unos camellos camellos de landrones y pertenecientes a la raza de los Bikaner que tienen la propiedad de no dar ni resoplidos ni grasnidos cuando se atienden o cuando se levantan después no sé qué ocurrió lo único cierto es que Paytrop desapareció se desvaneció como el humo y la silla larga de la casa de los tres amigos fue rota para hacer barras y una de las camas desapareció de las alcobas Mrs. Houseby decía que Paytrop estaba cazando con sus compañeros en Rasputana y era preciso creerla al concluir el mes de licencia los cazadores se vieron favorecidos con una prórroga de 20 días en el entretanto todo eran lamentaciones y desesperación en la casa de los castris el día de la boda se había fijado pero el novio no volvía y los de Silvas Pereiras y Duque gritaban y se mofaban de Mr. Custid el teniente honorario que había sido según decían indignamente burlado Mrs. Houseby se presentó en la casa de la novia el día señalado para la boda y se mostró muy sorprendida de que Paytrop no apareciera al cabo de un mes y medio el joven y sus tres amigos regresaron de Rasputana Paytrop volvía muy gordo muy fuerte muy mejorado casi blanco y más reflexivo que nunca uno de sus amigos tenía un corte en la nariz causado por el retroceso de un fusil los del calibre de 12 dan unos culatazos muy singulares el teniente honorario corrió a beberse la sangre de su infame yerno y dijo unas cosas tan vulgarotas tan imposibles que pusieron al descubierto todo lo que había de rudo y grosero bajo su honorabilidad sospecho que Paytrop abrió los ojos pero se mantuvo tranquilo hasta el fin y entonces habló brevemente el señor Castris dijo antes de marcharse que si no se le daba una reparación o se batirían o le llevarían a los tribunales por haber faltado sus promesas la señorita Castris que era una buena muchacha declaró que ella no demandaba a nadie por faltar a su palabra que si no era una completa señora tenía bastante educación para saber que ciertas penas deben quedarse en el fondo del lacerado corazón y como impuso estas opiniones a toda su familia no sucedió nada más tarde se casó con un hombre de los más respetables y de los más caballeros que viajaba en representación de una gran casa de Calcuta y que fue todo lo que un buen marido debe ser Petro volvió al cabo en sí trabajó mucho y bien y fue alabado y honrado por cuantos lo conocían uno de estos días se casará con una doncella de las que figuran en la lista del mundo oficial muy dulce dotada de una cara donde alternan la nieve y los claveles con algún dinero y con varias conexiones influyentes así se casan los hombres juiciosos más es seguro que jamás le dirá a su mujer nada de lo que ocurriera durante aquel mes y medio que estuvo cazando en Rasputana pero cuantas molestias y cuanto gasto para llegar a esto el alquilar camellos es caro y los de la raza vicaner son unos brutos a los que hay que alimentar como si se tratara de seres humanos podían haberle salvado merced a los buenos oficios del departamento de matrimonios por conducto de la dirección general de instrucción pública y con la intervención del virrey fin de la sección 21 de la sección 21 la sección 21 Gracias.